¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quiplegetas777! En otro vídeo de este fantástico título Y en el día de hoy nos encontramos en un juego Que aquellos que me conozcan sabrán que tenía muchas Pero que muchas ganas de subir al canal y en esta ocasión Lo estamos jugando un pelín antes de su fecha oficial de salida Aunque seguramente este vídeo, si no me equivoco, lo veréis el día 6 de septiembre del 2018 Si lo estáis viendo justo cuando lo he subido, si no, pues otro día cualquiera Pero bueno, en cualquier caso, espero que os guste mucho Porque de ver que votáis muy positivamente Este juego se acabará convirtiendo en serie Y me encantaría porque sabéis que hay algunos títulos en concreto Que disfruto muchísimo grabándolos Y este creo que va a ser uno de ellos Así que dicho esto, me voy a callar para que veamos la cinemática Estamos, imagino, en la habitación de Peter Así que silencio absoluto Y vamos a ver cómo comienza este juegazo Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk 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 Música Fisk 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 esto? que guapa, escucha, escucha, escucha que es esto? ah, ok, ok, vale, vale uuuuh oye, de verdad ehh, se ve, se ve increíble no, estamos en la torre pero seguimos esperando la orden te importa si me apunto ya sabes como son sus abogados tenemos que seguir las reglas venga, yuri, llevo 8 años esperando esto uuuuh pues ve a Times Square parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar de acuerdo, voy para allá bueno, 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 bueno chicos impulso, ah con la X ok, ok, podemos ir así con la X luego nos impulsamos un poquito más bueno, me parece que sencillamente, como se mueve esto? bueno, os invito no obstante, a que lo pongáis en la máxima calidad posible, aunque ya sabéis que Youtube generalmente baja un poquito la calidad uuuuh ehh, ya, lo siento si, me ha surgido un asunto personal, llegaré pronto, lo prometo uuuuh mas me vale acabar rápido y volver a mi trabajo, de verdad uuuuh, que guapo tío, de verdad y por los edificios puedo ir en plan yo por ejemplo vengo aquí uuuuh, que chulada tío en plan de que trepas, ay, con ese se sprinta bueno, 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 bueno el movimiento es súper fluido, de hecho me parece curioso, porque generalmente pensaba que iba a ser un pelín más ortopédico pero no, no para nada bueno, me parece increíble tío de verdad no sé si, bueno aquellos que les gusta Spiderman sin duda Spiderman, lo van a gozar maximizando uuuuh 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 necesitamos refuerzos 1032 times square, agentes en peligro traed el martillo ¡Apartado! ¡Wow! ¡He llegado! ¡Madre mía! ¡Volpete la araña! ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! Eh... ¿Tu sentido dará el sentido de este...? Oh... Cuando lo veas, prepárate para esquivar, ¿ok? Círculo... Ok, cuando el círculo se esquiva... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Uh! 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 ¡Círculo! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vale! ¿Qué es esto? ¿Qué me pone aquí? ¡Uh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué chulada! ¡Vámonos! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Je je! ¡Soy Spider Jeta! ¿Qué es esto? ¡Uh! R1 ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Vale! Así se esquiva... Impulso aérea... Mantén pulsado... ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y guapa! Y contigo también... ¡Cuadrado! ¡Uh! ¡Vale! Pulsa X en cuadrado... ¡Puspo! A ver... ¡Ya se he acabado! ¡Y tú! ¡A punto de entrar! ¡Vamos! ¡Ahí lo llevas! ¡Y apare! ¡Ahí lo llevas! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Y bueno! ¡Estaba! ¡Y se murió! ¡Destrozamos! ¡Abajo! ¡Aquí tratamos combos! ¡Uh! ¡Oh! ¡Y donde ibas fiera! ¡Si soy spider jeta! ¡Por algo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Qué ocurre! ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Allí sucede! ¡Oye! ¡De verdad! ¿Os habéis fijado que no hay tiempo de carga en cinemáticas y acción constante del juego? Es decir, el propio gameplay como tal... Me parece flipante esto, eh. Os lo digo muy en serio. ¡Fua! ¿Cómo se? De verdad no sé si es porque es el principio y es así o posteriormente bajar un poco la calidad del juego. No tengo ni idea. Pero me parece increíble. Os lo digo en serio. Estoy flipando. Está muy bien, eh. Os lo digo de verdad. Aquellos que sepan un poquito de juegos, apreciarán lo que es esto. ¡Cuidado! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Woohoo! ¡Increíble! ¡X! ¡Me balanceo! ¡Triángulo! ¡Woo! Vale, perfecto. Y ahora... ¿Qué es esto? Genera concentración atacando a los enemigos. Cuanta más concentración tengan, más daño puedes hacer. Aumenta el medidor de combo para ganar concentración antes. Gana más concentración al luchar en el aire. Pero antes... ¡Te estampo! ¡Woohoo! ¡Cuidadito! Que me queréis dar, ¿verdad? Más concentración en el aire. Aprovechamos. Atacamos en el aire. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woo! Tenemos objetos para pillar. ¡Dios! Ahí lo llevas. Esquivamos. ¡Ja! ¡Dónde vas fiera! Te enchufamos bien. Y listo. ¡Vamos! 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 ¡Woo! No puedo coger más objetos. Podemos coger más objetos. ¡Toma! ¿Qué es esto? Concentración llena. ¡Woo! Esquivamos. ¡Woo! ¡Qué guapo, tío! Justo esquivo en el momento que me dispara, 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 dispara. ¡Esquivo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Súper combo! Y... ¡Dios! ¡Te sigo reventando el careto continuo que tienes! ¡Siguiente! ¡Tú! ¡Ja! ¡Woo! ¡Dios mío! ¡Pero increíble estoy hecho! Siento mucho, pero... Así es, Spidergeta. Usa la concentración para curarte. Ah, cuanto más te concentres, más te curarás. Hacia abajo. Perfecto. Bueno. Vienen más parguelitas. Parguelitas a nosotros. ¡Yo! ¡Que es esto! ¡Dios! ¡SACRA! R1 ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Ahí va! Me salen muchos más. Vale. Cuidadito, cuidadito. Sin problema. Esquivamos. ¡Damos! ¡Oh! Contra la... Bueno, 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 bueno. Esquivamos. ¡Wopale! Ahí estamos. Y perfecto. Bueno. Escucha, no... A ver. No quiero darme la de increíble, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Lo estoy gozando, eh. Me siento como un niño. Vale. Han bloqueado los ascensores. Por las escaleras. Muy intuitivo el sistema de combate. Imagino que luego tendremos más combos. Yo quiero algo más directo. Pero como es el comienzo, tenemos esto en principio, parece ser... Vale. ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Buah! Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Increíble. ¿Cómo se está viendo esto? ¡Oh! ¡Está desesperado! ¡Y nos da con todo lo que tiene! ¡Le encontraré y acabaré con esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos interceptado conversaciones! Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. ¡Pues a la sala de servidores! Vale. ¡Ah ya que vamos! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola tía May! ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? Llamada para saber si sigue en pie la cena de mañana. ¡Claro! ¡Oye! ¡Tengo que irme! ¡Tenemos 200.000 jugadores! ¡Te quiero! 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 ¡Oh! ¡Estintores! No me gusta hacer siempre el mismo combo que si no se hace demasiado pesado. Pero me encanta coger los objetos del mapa. Me parece increíble que podamos ir cogiendo las cosas. ¡Y estampándolas! ¡Siguiente! ¡Fua! Oye de verdad. ¡Alucinante! Os lo digo en serio. Pero ¿y este parquelita? ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Ju! 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 Concentración llena. Pero no me han quitado vida. Ehhh... Con la tatatata... ¡Ah! Podemos hacer otras cosas que acaben con un enemigo al instante. Oh, ¿qué es esto? What? Bueno, bueno, bueno Bueno, esta vez se murió Incredible, es poco ¿Cómo que acabar con él? Parguelitas Igual acabo yo contigo Bueno, 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 pero el sistema de combate Mira que, fijaos, uno de los sistemas de combate Que más me ha gustado en los videojuegos Es el de Batman, lo he comentado muchas veces De superhéroes, es buenísimo Y me está pareciendo este Diría casi que Bueno, sin el casi, diría que incluso Mucho mejor, eh En cuanto a fluidez Me parece increíble ¿Todos muertos? ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! Vale, es por ahí Vale, tiene que haber otra forma de entrar Que no sé cuál es Pero bueno, vale, por ahí enfrente Ok, ¿qué es esto? Le damos Y entramos por los conductos Vale, esto implica que más adelante Voy por hecho que habrá Misiones de sigilo Y no todo combate tan directo, ¿no? Aquí, es por aquí Vale, por aquí podemos entrar Vale, uno menos Aquí nadie se entera Y aquí bajamos, ¿no? ¿Qué pasa, fieras? He llegado ¡Spider-man! 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 Siguiente Enlazamos ¡Vamos! Y creía que los informáticos de mi curro eran botes Vale, ahí estamos Perfecto Cogemos aquello No me deja ¡Uf! Ahora sí ¡Yuuh! ¡Para abajo! Vale, tengo la concentración llena Me disparan Pero tú, amigo mío No me dispares Porque te peto la cara ¡Wow! He de acceder a la consola Antes de que lo borren todo Vale, esto es, ¿no? Sí, efectivamente Vale, nos podíamos curar la vida O por el contrario Hace un combo ¿Qué es su seguridad? ¿Se os olvidó instalar El último parche del kernel? ¿Escondido con los servidores? ¡Qué cobarde! Hasta para ti Dice el tío Mientras borra la historia Era toda leche Después de tantos años Y sigues siendo Un crío ignorante Ya Pero es parte de mi encanto ¿No? ¡Qué entendé! ¡Derribad la puerta! ¡Ahora! Vale Cuadrado impulso aéreo Sí, mantengo cuadrado Tirón de enemigo ¿Qué es esto? Triángulo ¡Oh! Vale, vale Que si yo hago así Y luego lo dejo pulsado ¡Qué sea tan importante! ¡Guapo, tío! ¡Vamos! Bueno, una vez conseguí Que arrestaran a un pomposo criminal Con sobrepeso Antes del almuerzo Vamos, perfecto Ahí estamos Le damos ¡Uh! El esquivo justo ¡Han flipado ahí! Llegamos mucho tiempo así Lo dejo que ha sido suerte Pero bueno ¡Vamos! ¡Enchufamos! ¡Un mero aperitivo! Vamos ahí Perfecto A por el siguiente Y si yo luego le doy al triángulo Y el ojo pulsado Se supo... Bueno, ya nada Porque era el último Vale, chicos ¿Me puedo curar la vida? Ah, está muy bien Lo de curarse la vida La verdad que es una pasada Está muy chulo Puedes curarte la vida Por el contrario Hacen una especie de combo Especial Si a lo mejor va bien de vida ¡Uh! Vale Tenemos que ir por aquí Vamos a ver ¿Algún fierecilla que me quiera atacar? ¿Tú? ¡Ja! Creo que no Me cago en todo, macho Y me da Ahí estamos Perfecto Y... ¡Toma! ¡Estampadita! Y... Ya está ¿No? No, no Insisto Ahora sí Vale Más vida Seguimos Por ahí enfrente ¡Despejado! Chicos Supongo que las bombas Son parte del plan de fuga Parecen enterrados Ve a por ellos Buscaremos las bombas Me gusta también que esté ¡Uopale! El doblaje hecho Completamente ¡Todo el mundo fuera! ¡Evacúate el edificio! Vale Tenemos que, imagino Ayudar A los que están atrapados ¡Salí! ¡Escucho más gente por ahí! Yo los encontraré ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale ¿Ha escuchado más gente? Vale, imagino que será por aquí Entramos ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Estamos atrapados! ¡No podemos movernos! Vale ¡Tranquila, tranquila, tranquila, tranquila ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Cuando salgáis, salid y rápido! ¡Si podéis andar, ayudad a los edificios! ¿Entendido? ¡Oh! ¡Es el momento! ¡De usar estos músculos! ¡Los Spiderman! ¡Veje músculos! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Le damos al cuadrado! ¡Dios! ¡Venga, vamos! ¡Dios! Vale, Willy Voy a por ti Spiderman, aquí Yuri ¿Cómo te va, Capitana? Podría estar mejor Les han dado un repaso a los helicópteros Acabamos de hacer aterrizar al último Si Fisk pide uno No podremos evitar que aterrice Y nadie podrá seguirle si escapa ¿Por qué tengo la sensación De que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era Que listo Vale, por aquí me puedo meter Allá vamos Mierda Yuri, trae a los sanitarios ¡Ya! Lo intentamos Vale, justo aquí enfrente hay un tiroteo ¡Uh! ¡Atención! ¡Uh! ¡Pero hijo mío! ¡Toma, toma, 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 tomate! ¡Toma! ¡No tires misilitos tú! ¡Ya has hecho bastante! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Es un poco excesivo, ¿no? ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Te he pegado la petada, padre hijo! ¡No! ¡Madre mía! ¿Y este chavalote? ¿Tú qué haces aquí enfrente? ¡Dispara, dispara sin narices! ¿No disparas? ¡Madre mía, para qué me estás hecho! Tarda un poquito en cargar, debe ser ¡Ya tengo! ¡Yos! Sigo petando la cara Vale, ¿alguno más? ¡Despejado! ¡Venga! Nos colamos ¡Vaya! ¡Hoy va! ¡Hay que dejarlo pulsado! Entramos por la puerta ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificieros? ¡Parkour! ¡Saezaza! ¡Susa, su, su, su! ¡Parkourgetta! ¡Va por él! ¡Pero va por él! ¿Qué dices tú? Esquiva contra un muro y pulsa... ¡Oh! ¡No! Justo hemos esquivado, no sé si hemos llegado a esquivar Ahí sí Hay veces que justo te pilla No sé si usar la concentración para... ¡Uh! ¿Dónde ibas, fiera? ¡Oh! ¡Uh! ¡A tu casa! Vale Para la vida Vida al máximo, podemos continuar Me gusta mucho el sistema de vida que hay porque tú eliges entre curarte o por el contrario directamente continuar y hacer más combos si lo consideras preciso y vas muy bien de vida en ese caso ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos Hablas de mí Ve delante Te seguimos Atento jefe ¡Oh! ¡Vaya! Tenemos nenes traviesos Los enemigos con escudo bloquean ataques de frente pero son vulnerables desde atrás Triángulo para llevar algún golpe Círculo Y cuadrado Vale, triángulo, círculo y cuadrado ¡Uh! Es el combo ¡Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza! ¿Qué te pasa? ¿Te gusta? Dispara con las metralletitas ¿Y no? ¡Vamos! ¡Vamos, hijo mío! ¡Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta! Siguiente Por debajo ¡Uh! ¡Hijo de su madre! ¡Vamos! Ahora ya no pareces tan bonito y tan feliz y tan contento como antes, ¿no? Siguiente ¿Están todos muertos? Eh, Yuri Diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy Estoy frente a su oficina Acaba con él ¡Ahora! ¡Encantado! ¡Sia! ¡Sua! Mira, una cosa que a lo mejor no me termina de convencer Es que va como encorvado el personaje Aunque sprinte Estoy así como echado pa'lante, ¿sabes? Yo quiero ir derecho En plan de... soy Spiderman Me subió Me subo por las paredes Vale Abrimos puerta Hmm... ¿A quién tenemos aquí? ¿Son tus memorias? Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio Prepara el helicóptero, no tardaré Me sorprende que hayas llegado tan lejos Pero tu insensatez Acaba aquí Ehm... Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? Ocho años de insolencia Mor fake Si, ojo Para mí no era necesario Uouaas ¡WUuuAAA! ¡Uaaa! Uuuu�� ¡L찰ver! 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 J Jurur! нь, fell, valleeeee pero Dios aqui lo lanzamos contra el cristal lo dispara, nos ponemos aqui detras si 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 vale y contra el cristalito Dios pero como puede ser que te pasa Willy pareces cabreado te destruiré venga bueno 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 hasta luego y no hace falta esquivar si te la puedo lanzar Quiciquiquiquiqui Triángulo venga te hay destrozo el caretronse que tiene de tontito uooo adios hasta luego ta 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 NOOOOO tata ta 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 ahora si vamos 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 la que acaba de meter el tio este v Atras, atras Atras, tranquilamente, ahi estamos Destrozo el careto de feo que tienes Atras, venga Uuuhhh Sueltame hijo mio Ni siquiera he empezado Tranquilízate un poquito Y allí vamos Eh No 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 Bueno, bueno, bueno Que petada me esta pegando Representas todo lo malo De esta ciudad Vale todo lo malo, todo lo malo Iba a decirte justo lo mismo Ya sabeis lo que hacer Rodeadlo Bueno lo que me faltaba ya, si me costaba con uno Uuh Justo me iba a dar Idiotas, estáis entrenados para luchar Pues lo que eres muy rápido Vamos No, 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 no me des, no me des No me des ¿Cómo que abrirle la cabeza? Wow Si, si me la van a abrir Pero vamos a ver Venga, dale todo Perfecto, perfecto Quedamos leches Atras, atras Atras que esto se me esta complicando Uuh No fastidies La vida, la vida, la vida Madre mia del amor hermoso No 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 puedo apagar imbeciles ¿Donde están los refuerzos? Vamos Que me quemo con el fuego Con que leche, con que leche me he quemado Atras, atras Atras, atras Esto te viene grande, chaval Esto contra ti Vamos Ya esta, ¿no? ¿Donde vas, fiera? Yiii, contra ti Pero es que me esta disparando, tío Ah, que me paran por aquí fuera No, no, solo me queda este, ¿no? Vale, solo me quedas tú Uuh La técnica Vale Vamos Atras Nos curamos la vida Hacemos trozo de Lo que sea Nooo Hijo de su madre Te gusta, ¿eh? Te gusta que te golpeen Oye, me gusta El primer jefe Que nos han puesto No es en plan típico juego Donde el primer jefe es un parguelita No, 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 no El primer jefe flipas Ahí estamos, ahí estamos Nooo, fastidies Nooo, fastidies Y el círculo Estaba dando al círculo y no me, no me actuaba Ah, vale Tiene que ser justo cuando está Vale, vale Lo digo a veces Pero es justo cuando aparecen los botones Que se centran en, en el marcador Es ahí justo, ¿vale? Son quick time events Pero... Vamos, vamos Bueno, bueno, bueno Te ha destrozo ¡Ja! He llegado ¿Deberíamos besarnos ahora? ¿Eh? ¡Quítalo! ¡Fuuu! Todo esto Todo esto De seguido Sin tiempos de carga Exceptuando este que estamos teniendo ahora Oye, me parece... No sé Increí... Os lo digo en serio Me está encantando Pero a lo bestia, ¿eh? Por fin te vas a Riker, ¿eh? Sabes, creo que tienes más enemigos allí que yo Si te crees que esto es más que un simple inconveniente Ups, me piro Oye, suerte, Willy Jeje, la necesitarás Idiota Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Quietecito ahí Tenpin va camino de la cárcel Es el fin de una era Creo que debería celebrarlo Quizá irme de vacaciones Vale, experiencia ganada Lo cual implica Que efectivamente tenemos niveles de experiencia de personaje Bueno, bueno Oye, me está... Está muy bien A ver, acceder a... Sí señor Sí señor Vale, tenemos diferentes habilidades Que podemos ir mejorando A medida que subimos de nivel de... De nuestro protagonista Entonces, tenemos Pionero Mantén triángulo Para lanzar a los enemigos Este está interesante La verdad que está chulo este Ok Los puntos de habilidad se obtienen Cuando consigues suficientes puntos de experiencia Vale Completa misión de derrota de enemigos Para ganar experiencia y más puntos de habilidad Efectivamente Ok Aquí tenemos otro que sería Mira Pulsa círculo justo cuando tu sentido arácnido se torne azul Para contraatacar Disparándoles a los enemigos Vale Esta es una pasiva Que en cierto modo me gusta Y cuadrado mientras estás en el aire Ya, pero esto pocas veces lo vas a hacer Es decir, casi que nos tendremos que fijar más En las... Intervalo de esquiva Aumenta el intervalo de tiempo para realizar... Mira, este Este lo veo interesante Este a lo mejor Es un poco más sencillito Pero la pasiva Que sería esta Cuando esquivamos Que prácticamente lo que usamos Cuando nos disparan Creo que es lo más inteligente Entonces, voy a coger este de momento Si, efectivamente Vale, y se nos han desbloqueado No tenemos ahora mismo puntos disponibles Pero la siguiente mejora Que creo que sería de las mejores Sería esta Ahora Que tranquilos Que si finalmente hacemos serie Wow, espectacular Si finalmente hacemos serie No os preocupéis Que... Que mejoraremos el personaje al máximo Al igual que hemos hecho En God of War Y juegos así, ¿no? Por ejemplo con Kratos Que sería un mundo libre Casi desde el principio Hicimos todas las mejoras Desde un principio Y prácticamente de todo, ¿sabes? Mi otro trabajo Este sería el objetivo Aparte Y lista de movimientos Son las que ya conocemos Así que... Ya está ¿No? Vale Wow X Wow Y nos vamos Y ya estamos libres Por la ciudad Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer Tenemos que comprobar el equipo Ya casi Estoy aquí al lado Amigo Tendré que hacerlo yo Vale No, espera No es seguro Subimos por aquí Que chulada Le he intentado dar al botón este Me encanta el entusiasmo de Doc Pero a veces es un problema Creo que si le doy Ahora mejor que llegue Antes de que se haga daño A ver un momento Míralo, míralo Exacto Para lanzarte en picado Bueno, justo me lo dicen ahora Fijaos Si le damos aquí Nos lanzamos en picado Bueno Eh Yo ¿Estáis viendo cómo se ve esto? Soy Soy el único que está flipando Escuchad que esto Estamos jugando en Play Bueno, estoy jugando en Play Pro Por cierto Uuuuuh Jujuuu Y que luego puedas ir con esta fluidez Por los edificios Y desplazarte así Me parece Eh... Sencillamente Os lo digo en serio Increíble Es poco Huah Vamos Saltamos ahora Caemos en picado Cogemos velocidad Le damos Caemos en picado Con más velocidad Huoh Ahí estamos Picadito Y vámonos Huoh Huoh Lo tengo pillado ¡Vamos! Huah Me encanta, tío Es que podría pasarme así todo el día por la ciudad Huoh 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 He llegado Spiderjeta Está aquí Por cierto Según ley Se supone Que hay una especie de Efectivamente de modo foto Es decir, en cualquier momento Podemos hacer la miniatura perfecta Tipo de cámara libre Órbita Huoh Huoh Es decir ¿Os acordáis que esto en God of War lo pusieron al final? Es decir, cuando ya me completé el juego Pusieron esta opción Ahí podemos poner marcos Ostras, tío Qué chula da La miniatura que veáis La voy a hacer con... Bueno, lo voy a hacer luego Después de... De grabar este vídeo Haré la miniatura Con el modo fotos ¿Vale? Entonces, venga Entramos Que sería el camino O el objetivo principal del modo historia Y vamos a ver que se cuece A ver qué pasa Tengo curiosidad, ¿sabes? No sé, tío Os lo digo en serio Lo estoy disfrutando muchísimo Y me parece Un juego muy bien cuidado Generalmente Los juegos de superhéroes No suele ser así, ¿eh? Me siento llegar tarde Pero... Vaya... Ha empezado sin mí La directora del comité llegará en breve Tranquilo, Parker Yo inventé este equipo Puedo manejarlo El amortiguador Oh, Dios ¿Deberíamos pararlo? Aún no ¡Aguante! Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo Ya falta menos ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa mía Los... niveles de energía fueron muy altos Aunque podría decirse que es un avance muy positivo Esto no pinta nada bien Le aseguro que la fase sigue... No nos precipitemos ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre Pero... Hablamos luego Menudo desastre... ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé que Doc quería que me tomara el día libre Pero tengo que averiguar que ha fallado Ok... Pues estamos en el laboratorio Uy, ¿puedo esprintar? Oye... Está curioso también que tengamos como las dos vidas de Peter No solo el ser Spiderman como tal Venimos aquí e interactuamos Spiderman, Spiderman... ¿Y esto qué es? Vale, movemos el brazo... Pero como que lo está... Limitado, ¿no? Imagino Veamos qué problema tienes Efectivamente Tenemos que averiguar qué está pasando Mi otro trabajo Reparar el brazo Vale... Pues aquí tenemos que venir Echamos un vistazo Octavius Industries Ok... ¿Qué es esto? Eh... X para continuar El circuito se ha quemado Maldición Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación Vale... Creo una conexión entre la pieza inicial verde y la pieza final naranja Vale... La pieza inicial verde... Es esta Y la naranja es esta ¿Y qué? Ah... Vale... Me deja seleccionar ambas de la izquierda Ah... Ok... Ya vale... Ya sé cómo funciona esto Vale... Esto por aquí... Esto aquí... No sé si hay... Limitada... Es decir... No sé si me van a sobrar o son... Limitadas... Esto así... Vale... Perfecto... Una así... Vale... Tampoco tiene mayor misterio... Ok... Pues listo chicos... Está bien... ¿No? Es como una especie de... No sé... ¿Para qué es esto? Pero bueno... Lo hacemos igualmente... Aquí como que ha bajado un poquito la intensidad del gameplay... Hay que desviar el servocontrol... Mmm... Hay que desviar... Ah... El servocontrol... Mmm... Sospechaba que algo así pasaría... Jeje... El famoso servocontrol... Esto... No sé si será así... A ver... Esto para abajo... No lo voy a dejar por las flechas, ¿no? Efectivamente... Eh... Mmm... Si... Ok... Vamos a hacerlo de la siguiente manera... Tiene que ser... Ahora... Las flechas... Es como que lo han complicado un poquito más, ¿no? Es el nivel 2 de dificultad... No... Esta no puede ser... ¿Cómo quito...? Ah, vale... Quito al cuadrado... Quito una sola... Vale... Esta sí... Perfecto... No hay más opciones que esta... Es decir... O es esto... Ah... Vale... Igual aquí tendría que poner... No, no... Puedo poner una de estas... Bien... Mmm... Supongamos que una de... No... Si... Una de estas... Es que no me queda otra... Y espero que todas las demás... Así las pueda poner... Mmm... Vale... Aquí mi cabeza va a explotar... Vamos a ver... Tengo una... Ah, tengo una de estas... Ya está... Ok... Disculpadme... Ahí es que... Me falta una pieza... Digo... Me falta una pieza... Y no sé dónde colocarla... Y ahora... Reequilibrar la tensión... Para completar el control voltaje... También debes cumplir... El requisito de carga... Pulse X para continuar... Voltaje a conseguir... 3... Algunas piezas del circuito... Proporcionan carga positiva... O negativa... Pues aquí ya me han dejado pillado... Más uno... Menos uno... Más dos... Más dos... Vale... Y aquí colocamos una pieza de estas... Y una de estas... Vale... Voltaje actual dos... Voltaje a conseguir tres... Vale... Lo que hay que hacer es... Poner aquí la de dos... Le quitamos uno... Y le sumamos otro... Ya está... Vale... 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 Pulsamos para continuar... Una cosa un poco extraña... Pero bueno... Completado... Se supone que está completado... Subiendo el diagrama del brazo... Vale... Subida completada... Perfecto... Pues... Interactuamos... Ah mira... Ahora sí... Ahora sí podemos... Ahí estamos... Manejada del brazo tranquilamente... Pues misión completa... Me pidió que revisara su trabajo... Si tenía tiempo... Podría hacerlo ahora... Ok... Pero aquí tenemos... Algo también para interactuar... Creo que tenemos... Todas las muestras... Protésicas... Sabidas y por haber... Vale... ¿Qué es esto? Nuestro primer voluntario... El cabo segundo Texidor... Perdió un brazo en un país extranjero... Y ahora quiere volver a abrazar a su hija... Vale... Estamos viendo un poquito... Lo que sería... La función de este brazo... En cierto modo... Biónico... Lo que pasa que ya sabemos... Que más adelante... No creo que se use para eso... Aquellos que hayan visto las películas... O hayan leído los cómics y tal... Sabrán de quién se trata este personaje... Eh... Esto no es el principal... Vale... Vamos a echar un vistazo... Porque esto no es el objetivo principal... Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis... Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble... Vale... ¿Qué es esto? Este puesto te permite trabajar... En proyectos de circuito... Gana experiencia y otras recompensas... Por completar proyectos... Pulsa X para continuar... Se desbloqueran más proyectos de circuito... A medida que avances en el juego... Vale... De momento imagino que tendremos... Este... Este sistema que hemos hecho ahora mismo... Para desbloquear... O para... Dejar bien el brazo... Lo tendremos que usar... Para esta especie de minijuegos... Que si los completamos... Cada uno de ellos... A medida que avanzamos en el juego... Eh... Tendremos algún tipo de... Compensación... Ya sea... O no sé... Alguna mejora de experiencia... O incluso... Alguna mejora de habilidades... Uy... Aquí están charlando... En plan de... No me llama mucho la atención... Lo que está pasando... Y lo que he visto ahí... Un ordenador sin más... Me gusta siempre investigar todo un poquito... Para echarle un vistazo... Doctor Octavio... Sigue intacto... Vale... Por aquí... Nada... Pues nada... Nos vamos al objetivo principal... Que sería este... No sin antes... Vaya... Vaya... Oye... Es la... Revisión... Estamos listos... El trabajo ha avanzado... A un ritmo impresionante... Jamás pensé... Que reajustaríamos... El activador de tracción... A parámetros aceptables... Pero Parker... Tiene un don... Para la improvisación... Justo cuando iba a pedir... Una pieza de repuesto... El regresa del almacén... De hardware... Con una botella de disolvente... Y un cepillo de dientes... Y... POM... Soluciona el problema... Con el activador... Ese chico es un genio... Ay... Un genio tardío... Ya son más largas... ¿Por qué suenece? No creo que se haya olvidado... De la revisión de hoy... Le he decepcionado... Doc... Ay... Que lástima... Pero bueno... Estamos trabajando... Estamos ayudando a... A la gente... Escuchamos... Gracias de nuevo... Por hacer las revisiones ciegas... La revisión por pares... Es la columna vertebral... De la ciencia... ¿Sabes? Mientras preparábamos el accesorio... He estado dándole vueltas a la cabeza... ¿Es este el mejor método... De sustitución de extremidades? Es una tontería... Lo sé... Pero sigo pensando... ¿Habrá otra manera? Bueno... Bueno... Ahora sí que sí... Objetivo principal... No sin antes... No... Por aquí no me he dejado nada... Bueno... Si me he dejado algo... Imagino que este laboratorio... Podremos venir más adelante... Porque si no... No tendríamos la opción... De desbloquear... Más mejoras... Por así decirlo... Analizando... Sustancia desconocida encontrada... Doc ha estado probando... Un nuevo material de contacto... Para la prótesis... Vale... Usa fragmentos... De la sustancia desconocida... E intenta... Que las líneas de absorción... Coincidan... Con el espectro... Vale... Eh... Si... Esto tiene que coincidir... Vale... Pues esto... Iría aquí... No... Efectivamente... Vale... Son como... No sé... Es decir... Esto tendrá algún tipo de dificultad... Ahora simplemente es... Tutorial... Por así decirlo... Vale... Sustancia identificada... Compuesto de hidrogel y polímero... Resistente... Pero con mucha impedancia... Mejor decirle a Doc... Que siga buscando otros materiales... Muy bien... Pues ya está... Mi otro trabajo... Vale... Tenemos que ir por aquí... Vale... Tengo que salir de aquí... Antes de jorobarle más las cosas a Doc... Ah... Vale... Se acabó... ¿No? Bueno... Pues esto es todo lo que tenemos que hacer en el laboratorio... Imagino que es simplemente una especie de presentación de la zona... Y de la otra vida de Peter... ¿Sabes? En cierto modo... Cuando digo Spiderman... Es que depende de la traducción... Por así decirlo... En España siempre ha sido Spiderman... ¿Sabes? Y dirá la gente... Es Spiderman... Spiderman... Ahí estamos... Ya está... Me dejan libre por la ciudad... Mi otro trabajo completo... Experiencia ganada... 250... Nos falta poquito... Para el siguiente nivel... Spiderman... Aquí Yuri... Fisk... ¿Ya está en Riker? En Riker no... Nuestro chico merece tratamiento VIP... Está en la balsa... Ah... Así que con Scorpion, Electro y el resto... Todo un lujo... Me lo da compañía... ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades... Por ti Yuri... Lo que sea... Voy para allá... Uuuu... ¡Vamos para allá! Bueno... De verdad que lo de ir por la ciudad... Lo veo lo más increíble del mundo mundial... Parece que Jameson ha sacado otro programa... Me pregunto qué pensará mi fan número uno sobre el arresto de Fisk... Uuuu... ¡Vamoooos! Esto es... Así son las cosas con J. Jonah Jameson... Donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer... Ganador de dos premios Pulitzer... Ex-editor del Daily Bugle... ¡Pilo del libro! Y... Como siempre... Si pide el libro del señor Jameson... Spiderman peligro o amenaza... En las próximas 24 horas... Conseguirá una copia firmada sin coste adicional... ¡Impersonalizar! No lo pidan porque no lo haré... Uff... Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson... Avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían... Vayamos directos a las llamadas... Hablad... Vale... No es por nada... Pero hay que concederle a Spiderman que haya acabado con Wilson Fisk... ¿No? A ver... Un mafioso menos nos beneficia a todos... ¿Así? Dígame... ¿Es usted... Agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado con décadas de experiencia como yo? Eh... No... Soy fontanero... ¡Oh! Bien... Pues arrébleme el váter y cállese... Bueno, bueno... ¡Qué flipao! ¡Qué flipao el tío! En cuanto cae uno, cualquier gamberro con un arma, un sandal y un cajón lleno de cadenas de oro... Decide que va a ser el próximo padrino... Habrá una guerra de bandas en las calles... ¿Pero cree que al Cabeza Red le importa? ¡Claro que no! ¡Claro en la tele que es lo que cuenta! ¡Ja! Ya, bueno... Ahora compro tuberías de cobre sin pagar sobornos... Así que hasta que empiece la guerra de pandas estoy con el Cabeza Red... Hmm... Estamos viendo un poquito... Bueno, estamos escuchando... Por eso estoy callado... Lo que... Generalmente hemos visto tanto en las películas... Comics, etc. ¿No? Que en cierto modo... La... La opinión pública... Eh... Está como en dos partes... Por un lado... Que... Quieren a Spiderman... Y por otro lado... Que siempre se le critica... Por así decirlo... ¿Sabes? En plan de... Todo lo que hace está mal... Y por otro lado... Pues la gente que dice... Oye... Pues está bien lo que está haciendo... Y me mola... Venga... Entramos aquí... Y vamos para allá... No sé cuánto durará este vídeo... Ni cuánto llevaré... Pero... Es que... Me lo estoy pasando bien... Y generalmente el primer vídeo... Siempre me gusta... Enseñar todo lo que puedo... Ahora que has dejado el tabaco... ¿Qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas... Me vale... Oye... ¿Por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking... No hay baile este año... Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp... Merece la pena, ¿no? Sí, sí... Hasta hace una hora... El sistema ha caído... Cada torre... De la ciudad... ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central... Y ahora están desactivadas... ¿Alguien de adentro? Puede... Ya lo investigaré... Ahora necesitamos reactivar las torres... Y rápido... ¿Y me llamas a mí? Oh... Qué bonito... A alguien de confianza... Además... Las señales están codificadas... Y no podemos arreglarlas... Uuuu... Adoro un desafío... Si la rompes, la pagas... Creí que confiabas en mí... Muy bien... Me echaré un vistazo a la torre... Detectar la señal con daños... Descodificamos... Han cambiado las bandas de entrada... Souty... Oh, tío... Esto... Fijaos... Esto es una cosa... Que no me gusta demasiado... No sé en qué juego estaba algo muy similar a esto... A las ondas... De este estilo... ¿Cuál era, tío? Una torre acaba de ponerse en marcha... ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco... ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero... He tenido que sincronizarme con la torre... Para arreglarla... Ahora veo toda la actividad criminal de la zona... Parece que hay un allanamiento por aquí cerca... Genial... Tengo unidades cerca... No pasa nada... Ya voy yo... Vale... Ahora podemos desvelar... O detectar dónde están... Mejor dicho... Los... Los delitos que se están cometiendo en la ciudad... Uuuu... Pues vamos para allá... Hazlo... Cúbreme... Estos dos no se han olvidado las llaves... Vale... Pulsa triángulo para llevar un golpe... ¡LIO! Vale... Los enemigos con armas cuerpo a cuerpo bloquean la mayoría de los golpes... Pero son vulnerables... Ataques... Impulso aéreo... Telarañas... Y objetos lanzados... Ok... Y... Cuadrado... Vale... Ahí estamos... Perfecto... Ahí lo llevas... Tranquilo fiera... Y... Toma... Bueno... No seré yo... Un crack... Tu... A tu casa fiera... Por debajo... Por detrás... Por debajo... Por detrás... Hijo de su madre... Si... Pues toma... Plan B... Ahí lo llevas... Y ahora... Uuuu... A tu casa... Bueno... Increíble... Increíble... Que guapa... Vale... Ya está... Gracias... Veo que hay una agresión cerca de ti... Estás de suerte... Yuri... Tu querido detective rudo a la par que entrañable está en la ciudad... Vale... Delito es en curso... No, no, no... Prometiste que no harías... Es Peter Polly... Uuah... Suu... Vamos para allá... Que hay otro delito... Y a Spider Jetta... No lo puede dejar pasar... Suu... Huacha... He llegado... Así que tú eres la soplona... Pírate animal... Si... Es ella... Que te pires... Ehhh... A callar señora... No toquéis a la muchacha... A ver... Socorro... Golpete la araña... Apartado de ella... Toma... Spiderman... Vale... Los gorilas bloquearán tus ataques cuerpo a cuerpo... Usa telarañas y objetos arrojados... Vale... Pues ven... Primero... Nos movemos de aquí... Pero vamos a ver... Que le he dado justo... Vamos... Vamos... Gorilitas a mi... Gorilitas a mi... Vamos... Ahí estamos... Me cago en su tía... En tu cabeza... En tu cabeza... No... Uh... Que te ha pasado fiera... Ahí lo llevas... Por listo... No, no, no... Insisto... Insisto... Estoy detrás... Vámonos... Esquivamos justo... Es una chula... Lo esquivar... De verdad que me parece genial... Este poste telefónico... Una llamadita... Parece ser que no... Igual quieres llamar tú a alguien... ¡A tu madre! Vale... Vale... Uno muerto... Vamos a ver el otro... Ven para acá... Tira... Venga... ¡Ja! ¡A tu casa! Lárgate... O ella morirá... ¿Qué es esto? Vale... Eh... L... Y luego para desarmarlo... ¡Wow! Tío... ¿De verdad que de funciones hay? No sé... Es una pasada... Tío... Tiene unos sistemas de combate muy buenos... Sabía que Jamison se equivocaba contigo... Eres un poco rarito... Pero tienes buen corazón... Tiene... ¿A dónde ir? Puedo cuidarme sola... Se... Seguro que sí... Pero por si acaso... Hay un sitio llamado... Centro Festín... Lo he visto... No quiero caridad... Tienen los mejores bizcochos de la ciudad... Mi madre preparaba unos buenísimos... No los he probado en... Uff... Iré a ver... Gracias... Spider Tío... Es... Spider Man... Es Spider Jetta... Vale... Pero bueno... No pasa nada... Voy a poder ver la siguiente torre... Desde allí arriba... Vale... Creo que la dinámica... Es la siguiente... Yo voy de... Eh... Desbloqueando como las... ¿Cómo se dice esto? Como las... Antenas estas... ¿No? Imagino que sería algo así... Y una vez la desbloqueas... Como que puedes ver... Los delitos que hay cercanos... Spider Polly... Observa su destino... Una segunda torre de vibración... ¿Estás... Narrándote? ¿Qué? No... ¿Qué va? Cifra nunca entendería... Spider Pool y... No consideraba una bola perdida... Juh... Empiezo a arrepentirme de esto... VAMOS PARA YA... Yeeeeee... Hay que ser mas largas y hacia la izquierda un poquito mas, ahí estamos, perfecto Si, son como puntos de interés no, es decir, esto lo que hace es, no se, no se, estoy imaginando cosas y luego igual ni son Vale, una mochila ahí enfrente, no se que leches es, pero bueno, vamos para allá Tenemos algo que brilla, pues vamos hacia lo que brilla, esto lo sale todo el mundo, si algo brilla ve hacia ello vegeta Justo ahí, vamos, hemos llegado, ah es una mochila, y esto que es? Una de mis mochilas del instituto, si les habia puesto rastreadores Esta bien pensado, porque si te la dejas por ahí cada vez que te cambias, pues, bueno, pues, perfecto Me pregunto cuantas habrá por la ciudad Vale, son como objetos coleccionables, digamos, y para localizarlos igual tenemos que activar o descodificar las atalayas estas Crear equipo mejorado o X para continuar Efectivamente, si, a medida que desbloqueamos las atalayas vemos parte de la ciudad Y en esa parte de la ciudad encontramos o podemos localizar las mochilas Estas mochilas evidentemente las cogeré fuera de cámara para que no se os haga pesado ni mucho menos Vale, mochilas encontradas, una de 50 Vale, y esto que son colecciones, perfecto Y lista de movimientos Personajes, lista de movimientos, son los que ya conozco mas, los que hayamos aprendido Ahora mismo Me gusta porque es un humor muy mío, ¿sabes? Es decir, si os fijáis yo siempre digo, pues, panadero Jetta, doctor Jetta, no se que Jetta Y este hace lo mismo pero con lo de Spiderman, vale, pero bueno, en fin, tonterías mías Hemos llegado, bueno, todo aquí al lado, macho, debe ser el lugar mas conflictivo del mundo Abre la caja, vamos Hola chicos Spiderman, disparad Bueno, disparad, dicen Venid para acá, fieras Tú fuera ¿Y tú dónde vas? Tontito, ¿tú dónde vas? Pregunto Igual te vas a algún sitio y no me lo has contado Vale, siguiente, disparadme si queréis Disparadme Casi Casi Estoy aquí atrás Hijo de su día Dios, Dios Estrozo la cara, ven para acá No es todavía, te dejo ahí quieto Ja Quieres ponerte en pie, ¿verdad? Pues toma, colleja Siguiente Spiderman, Jetta es una bestia parda ¿Alguien más? ¿Qué le haces? Toma La otra puerta Me gustan las puertecitas, ¿verdad? Y aquí entras, hijo mío Vaya parguelitas, vaya parguelitas Pues nada Otra misión completada Vale, Yuri Voy a reparar la última torre de Chinatown No querrás decir que Spider Polly va a repararla Lo he estado pensando, Yuri La policía es para los jóvenes Y Spider Polly... Bueno, ya no es un pipiolo Por favor, di lo que creo que vas a decir A partir de hoy Spider Polly ha decidido jubilarse Gracias a Dios Necesito un trago Ya beberemos esta noche En honor del incansable afán de Spider Polly Por... Yuri ¿Estás ahí? Está guay, eh Los momentos así de humor Están chulillos Vamos a ver Nos acercamos Pulsamos Y venga Este parece más sencillo Tampoco lo quiero decir muy alto Pero... Vale Ahí estamos casi Estas cosas nunca me han terminado de gustar Pero bueno Ahí lo llevas Venga Lo tenemos Revelan coleccionables desafíos y misiones secundarias en el mapa Vale, también hay misiones secundarias De momento no hemos visto Igual esto que hemos hecho son misiones secundarias Pero no, no, no Tienen que ser delitos Vale En cualquier caso aumento de daño cuerpo a cuerpo Ah, hemos aumentado las características Que faena No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas ¿Qué le pasa? Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Vale, nuevo traje que podemos hacernos Y antes voy a echar un vistazo Habilidades Y tenemos un punto, vale Este punto lo voy a canjear en este Aumente el intervalo de tiempo para hacer un esquive Vale Y contraatacar Si lo hacemos justo cuando esta azul Perfecto, ¿no? Ok, ¿y esto que es? El tiempo justo antes de recibir un... Vea, este por ejemplo no me interesa tanto, tanto No sé vocalizar Vale, así lo dejamos Y continuamos Estúpata Hasta luego mundo ¡Oh! 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 ¿Vale a volver al laboratorio y limpiar? No, no Voy a salir a cenar Ya saliremos mañana Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor Vale, ya podemos ir libremente Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese hombre Parece que se ha marchado del laboratorio Podré trabajar en el traje Vale, y ahora yo por ejemplo me acerco aquí ¿Lo veis? La vas encontrando Y las puedes ir desbloqueando tranquilamente Todo esto para que no se os haga ni mucho menos... Pesados Si hacemos serie finalmente Y os digo que depende de vosotros Lo que hacemos es... Que esto lo hago yo fuera de cámara Y así pues... También juego yo sin grabar, ¿sabes? En plan, para... Las partes más tediosas Que posiblemente sean para vosotros El hecho de que desbloqueen zonas del mapa Pues me las quito de en medio de esta forma Vale, saltamos esto Perfecto Y tenemos puntos de experiencia Eso sí, las mejoras de personaje Y todo lo que consiga de experiencia Solo lo canjearé Si finalmente hacemos serie Durante los episodios Así que no os preocupéis Que fuera de cámara como mucho Pues cojo coleccionables Y... Y las atalayas estas O algún delito de estos Que vaya habiendo por aquí Que imagino que los delitos Será como algo muy básico Que pasará cada dos por tres Que no... No hay necesidad de que... A ver si puedo venir aquí Se supone que aquí debajo justo Debería tener una mochila, ¿no? Aquí está, efectivamente ¡Hala! Otra mochila Ficha de mochila Un selfie Listo Bueno, pues nada Nos vamos Vale, chicos Nos piramos Hacia el siguiente objetivo Que creo que va a ser un traje O algo así han dicho Así que a ver si podemos Conseguir otro trajecito Todo guapo, todo flama Y nos piramos Como auténticos Champions Campeones Me encanta De verdad el desplazamiento Es que es de película Es que parece una película Lo digo en serio Es decir, yo veo esto Solo jugándolo así Como si... Esto que estoy haciendo ahora mismo Solo esto ya me divierte Vale, y toda esta zona la podemos investigar De... Imagino que habrá delitos ¿Lo veis? Necesitamos un agente por una denuncia por drogas Necesitamos refuerzos en midpack industry Cambio ¿Dónde está eso? ¿Cómo puedo mirar el mapa? Mmm... Ah, no me lo indican el mapa Sí, sin más Estaría guay que me lo... Igual lo tenemos por aquí cerca Pero es que no... Le estoy dando al botón este de... Mirar delitos y demás Pero no me sale nada ¿No será esto el paquete? Ambroche Vale, pues... Pues no veo ese delito Así que bueno, de momento Un delito que ahí se queda Spider-Man no puede estar haciendo todo Spider-Hetta no puede estar todo el día Haciendo unas cosas y otras Entramos A ver que se cuece Tengo curiosidad por saber si se puede También cambiar de trajes y demás Creo que sí Porque de hecho me lo comentó Alexby Que justo ha tenido un pelín antes que yo Y me ha dicho No, pues se puede tener un montón de trajes y demás Cosa que tengo curiosidad la verdad Por echar un vistacillo Bueno... Nos quitamos el traje Spider-Man Y entramos ¿Estoy solo en el laboratorio? Aquí Perfecto Y venga Parece que Doc se ha marchado Hora de hacer trabajos aracnidos Hmm... Hora de hacer trabajos aracnidos Aquí tenemos como varios... A ver si ahora tenemos alguna nueva Lo veis hay cosas que Seguramente si por ejemplo esto se bloquean nuevas Nuevos slots Pues igual lo completo por mi cuenta Porque Son cosas que nos importan Dentro de lo que es Eh... La historia Lo que yo haría siempre... Mira disponible Lo que yo siempre haría Sería intentar completar las cosas Eh... De la historia y demás Durante las grabaciones Lo que estaba intentando Mejorar la granularidad del activador Claro La famosa granularidad del activador De toda la vida Eh... Esto aquí Esto aquí Esto... Aquí No queda otra Vale Así Así Y así Sin mayor misterio Y con esto que hacemos? Guay Una respuesta muy fluida Vale Como que completamos... Ah... Doscientos de experiencia Lo veis pues todo esto Que a lo mejor es un poco más castaña Si que lo puedo hacer fuera de cámara Y así cuando estemos grabando Los episodios Donde vayamos completando misiones principales Pues tenemos ciertas mejoras Que... Es increíble Como ha evolucionado la prótesis Nos llevarían horas fuera de cámara Vale Podemos volver a interactuar sin más No tiene mayor misterio Por aquí todo despejado Y aquí tenemos otra nota de voz Que no sé si es la de antes Creo que no Porque... Las he escuchado todas La revisión del comité fue una debacle Sí Pero también puede ser la inspiración que necesitamos No podemos limitarnos a cumplir las expectativas Debemos superarlas Bueno Venimos Y aquí tenemos la misión principal No sin antes Coger esto Doc que ha hecho grandes avances durante toda su carrera Pero siempre ha quedado eclipsado Generalmente por Oscorp Esta vez Todo será distinto Bueno Esta vez estamos nosotros trabajando con él Aunque imagino que se le irá de las manos Como suele ser lo habitual La graduación Parece que queda muy lejos Fui becario de Doc en la facultad Me hizo ver que podía hacer tanto bien en el mundo Con una bata de laboratorio como con unas mallas Quizá más Pues listo Ahora sí que sí Interactuamos Aquí está nuestro traje Actual No Porque No Quería hacerlo, pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah, sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo, te guardo el secreto. Bueno, sigue a lo tuyo. Se piensa que ayudamos a Spiderman, no que nosotros seamos. ¿De acuerdo? Hemos tenido suerte y nos hemos librado. Mira tu correo. Espero que Doc no me vaya a despedir. Vale. Descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spiderman, ¿ese es el término adecuado? Me has recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad de anotar algunas mejoras de cosecha propia. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spiderman, que tanto hace por esta ciudad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. Tu amigo y compañero, Otto. Me gusta mucho la voz que han puesto a este personaje. Araña blanca, ¿eh? Vale. Bueno, ya puedes usar fichas para crear el traje avanzado. Pulse X para continuar. ¡Oh! ¡Ay, la leche! Vale. Completa misiones secundarias y actividades por la ciudad para ganar fichas. Mantén X para crear el traje avanzado. Este es el traje avanzado. ¡Vámonos! Ahora sí que sí. Traje avanzado que tenemos. ¿Esto para qué es? Ni idea. Nuevo traje y poder de traje desbloqueados. Al crear un nuevo traje, se equipa automáticamente el nuevo poder de traje. Usa el menú poderes de traje para volver a cualquier poder de traje que hayas desbloqueado. También puedes mejorar trajes con modificadores de traje. Desbloquea y equipa modificadores de traje aquí. Completa misiones secundarias y actividades para desbloquear trajes, poderes de traje y modificadores de traje. Usa fichas para crear modificadores de traje. Ostras, tío. Aquí hay información. Los modificadores de traje aumentan tu rendimiento y mejoran el ataque. Puedes equipar modificadores de traje una vez acumular efectos extra. Esto servirá. Vale. Aquí, too much information, pero no pasa nada. Ahora luego ya, imagino que será algo intuitivo. No tiene mayor misterio. Que con lo que vayamos consiguiendo, podremos hacer mejoras de traje, mejoras de equipación del propio traje. No sé exactamente eso cómo funcionará. O qué habilidades nuevas tenemos. Ahora, molar molamos que te cagas. Me siento más ligero. Más fluido. Soy... Disculpen, llego tarde. Vida a la jeta. Ahí estoy. Qué molo que te cagas en las bragas. Más... ¡Uh! 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 ¡Vamos allá! Te veo bien, Spidey. ¡Hola, Nueva York! ¡Ja, ja! Nuevo traje, el mismo yo. ¡Chu! ¡Uh! ¡Vamos allá! ¡Chu! 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 ¡Pu! ¡Bajamos! ¡Chu! ¡Ya! Spiderman, creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Cuenta con ello. Seré tu vecino, cotilla, Spiderman. Vale. Aquí tenemos una misión principal. Vamos a echar un vistazo ya que tenemos el nuevo traje. Estoy en una obra de Fiskonstrucción y hay un montón de obreros que no está construyendo precisamente. ¿Y qué hacen? Lo averiguaré. Oh, he recibido un mensaje de Doc. Parece que ha adjuntado una idea para un artilugio de Spidey. Tío, ¿no se cansa de inventar? A ver, ¿qué es esto? Artilugios. Bueno, bueno, bueno. Voy a sentar bien y vamos a atender a esto. A ver, con los planos de Otto ya puedes crear la telaraña con tono. Contundente. Ok. Mantén X para crear telaraña contundente. Perfecto. Eh, desbloqueada. Y lo que hace... Ah, mira, 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 mira. Es, en vez de tirar varias, tiras una directamente fuerte, ¿no? Desbloquear artilugios nuevos con fichas o con piezas encontradas en misiones. Puedes usar fichas para mejorar los artilugios. O ten fichas al completar misiones secundarias y actividades por la ciudad. Vale, eso me gusta. Y esto lo tengo y eso lo tengo. Vale, nos vamos a habilidades. No tengo más puntos. Misiones. Pues la que está activa actualmente. Eh, colecciones. Ah, vale, eso es el tema. Pues lo veis, los coleccionables que iré consiguiendo yo por mi parte. Marcas. Ah, estos son como desafíos que tienes que ir completando y con esos desafíos completas o te dan también más experiencia. Personajes. Los que hay y no tengo opción de ver. Igual ahora no. Ah, mira, y tenemos mejoras también, tío. Fichas de delito 4 para hacer esta mejora. Más una ficha de mochila. ¿Lo veis? Pues todo esto lo conseguiré fuera de cámara. Las fichas y demás. Para que cuando grabemos el episodio, pues tengamos mejoras. Y podamos ver todo lo que ofrece de verdad este juego. Que considero que tanto la historia me está gustando. Lo veo curioso porque se supone que es una historia completamente aparte. Y tengo, no sé, curiosidad por saber cómo funciona esto. Delitos de matón, 0 de 5. Me mola, me mola. Está todo muy bien, como muy bien gestionado. Es mucha información al principio, pero creo que parece intuitiva. Vaya, parece que podría funcionar. Vale, pues L1. Veamos. Esto no. No puedo leerlo. Tenía que haberme traído las gafas. ¡Qué pasada! Doc estaría orgulloso. Perfecto. Acaba con las patrullas enemigas para que pierdan refuerzos. Realiza. Vale, puedo intentar poner a 5 contra las paredes. Pero ¿cómo apunto? Así apunto, ¿no? No llega, tío. Vale. Vamos a ver si me llega, si me acerco ahí. No, pero ¿qué leches? Ah, que se me han agotado. Vale, y había como un desafío para completar. ¡Uh! Cuidado. ¡Uh! Vale, perfecto. Ah, vale, te la dañé con tu mente. ¿Qué es eso? No sé qué le ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Madre mía, chaval. Aquí me vamos a pillar, que flipas. ¡Uh! 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 ¡Perfecto! Pusa. No puedes ir por él el traje. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Esto no me paro! Cuidadito. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me parece flipante! ¡Cargámoslo! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Pero escucha! ¡Juoh! ¡Vale! ¡Vamos! No sé de cuánto me había hecho el combo, pero me había hecho un combo ahí que flipas. Pero que flipas. Vale, usamos esto para pegarlos a las paredes. Porque hay otro desafío que es de esto, vaya. Vale, he pegado. Estoy medio muerto, ¿no? Sí, efectivamente. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Cuidadito! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! El problema es que estoy intentando... Vale. ¡No, tío! Pero si le he dado justo poder detrás que he preparado. ¡No! Aquí voy a morir. Porque estoy intentando completar el desafío a la vez que... Hago esto. Me está costando la vida porque no los enlazo como debería. Vale, ahora sí. ¡Vamos! ¡Golpe! ¡Vale! ¡Hijo mío, me estás tocando la nariz de una forma que no es normal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Soleada 4! ¡Tu poder detrás actual genera concentración continuamente una vez usado el poder detrás que se generará! ¡Vale! ¡Poder detrás! ¡Mierda! ¡Parece que han llamado a sus amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mucha mal vida! Y ahora cogemos, seleccionamos esto. Voy a intentar hacer el desafío. ¡No lo consigo! ¡Vale! ¡Ahí lo llevas! ¡8! ¡No lo he hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡ ¡Perfecto! ¡Enlazamos como! ¡Vamos ahí! ¡Perfecto! ¡9 de 10! ¡Quiero completar el desafío! imagino que no es necesario pero si lo hacemos eso que te llevas vale y tu contra eso combo de 56 vamos perfecto 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 vale usamos esto atrás ahí estamos te pego no ha valido no ha valido no ha valido vamos el combo bien solo me queda uno de pegarles buah increíble eh perfecto pegado 5 de 5 desafío completado ahora si que si me encargo de matarles wooo wooo vamos 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 fuera wooo espectacular espectacular wooo lo que hemos hecho ahí lo habéis visto habéis sido testigos de la epicidad un juego de 67 chaval y encima completando el desafío que había dentro de este objetivo sabes que lo puedes hacer o no imagino wooo todo despejado capitana bueno lleno de telarañas mas bien y por fin alguien ha informado de un tiroteo los agentes están de camino buen trabajo vamonos vamonos claro imagino que tenemos como varias opciones es decir podemos completar la misión sin sin hacer los objetivos adicionales o si encima mientras completa la misión completa los objetivos que te piden por ejemplo las bonificaciones de matar a 10 con ataques especiales y conseguir que 5 se queden pegados a las paredes tienes unos puntos extra para tu personaje cosa que hemos conseguido el disc tiene mas solares de construcción por la ciudad apuesto a que tambien son tapaderas mantente alerta e informame si ves algo sospechoso vale y son zonas donde al parecer estas coronitas tenemos que aguantar estas oleadas que habéis visto bueno me parece uy los trajes sencillamente increible fijaos fichas de mochila vale pues lo que voy a hacer va a ser ahora ya fuera de camara conseguir bueno a ver el juego lo voy a jugar independientemente que lo grabe o no entonces ya depende un poco mas de vosotros pero lo que voy a hacer va a ser intentar ahora fuera de camara conseguir pues fichas de delito y fichas de mochila que seria pues ir consiguiendo pues parar delitos en diferentes zonas y las mochilas son coleccionables como tal y con ello si veo que votais muy positivamente pues seguiremos jugando ay va chaval esto que es? vale todo esto lo iré consiguiendo para mas adelante desbloquearlo mas habilidades bueno 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 vale no se no se esto lo voy a leer mas tranquilamente para saber cual es la idonia para escoger para el siguiente episodio y si tenéis vosotros algun consejo yo creo que una chula seria esta porque si que es verdad que manteniendo pulsado el triangulo pues interesante lanzar al propio enemigo contra otros enemigos cosa que estaria muy bien pero bueno igualmente ya lo veremos para el siguiente capitulo y chicos por aqui dejo voy a buscar todos los solares de Fisk deberia recalibrar mi software de cartografia para hacerlo mas preciso podria hacerlo mediante un post proceso de mapas en profundidad con fotos de puntos populares y yo se por donde empezar muy bien lugares de interés en cualquier caso chicos ahora si que si por aqui vamos a ir dejando el episodio vale? lo que hare sera en esta zona intentar pues desbloquear las atalayas al menos de todo este lugar y posteriormente para el siguiente capitulo ya pasamos a este lado de la ciudad con todo esto con mochilas incluidas ya localizadas y cogidas asi que depende de vosotros que continuemos con Spiderman Spiderman, Spiderjeta en el canal si quereis mas de este juego dejad un buen me gusta y si lo petais que se escucha una musiquitaquita guapa bueno bueno aqui de chill out bueno si quereis que sigamos con este juegazo dejad un buen me gusta petadlo y mañana mismo si veo que os ha encantado no me digas que puedo bajar continuaremos trayendo al canal que podemos viajar brindemos por el exito chicos ahora si que si aqui lo dejo que si no me tiro todo el dia jugando un besazo muchas gracias si llegamos a mas de 80.000 90.000 100.000 me gusta que leches este juego lo mereces pues mañana mismo traeremos nuevo episodio de Spiderman canal se que muchos canales lo estaran jugando lo van a subir 900.000 900.000 canales etc. 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 y ya de vosotros si os gusta quien lo comenta si os gusta que lo juegue yo etc. y si decidís verme a mi espero no decepcionaros y petarlo como hemos hecho en muchísimas series que la verdad que me gustan los juegos completarlos al 100% y mirarlo todo y conseguirlo todo asi que espero que que lo disfrutéis y os encante dicho esto ahora si aqui me despido que esta pasando aqui que esta pasando aqui tenemos parguelitas vamos 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 perfecto to 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 vamos ahi perfecto me ves bien lo se guapisima wow vale misión cumplida desafio cumplido de este lugar y ahora le destrozamos y con esto nos despedimos por hoy como autenticos cracks que somos no me matéis ahora por favor os lo pido vaya a ser que la liemos que guento me vas a acostar tu tontito esquivamos y le enchufamos uuuu a otra cosa mariposta siempre siento bien frustrar un atraco vamos ficha de delito por 3 asi se consigue la ficha de delito ahora si chicos me despido muchísimas gracias y mañana si os gusta nos vemos con mas un besazo y chao chao uuuu spiderhata spiderhata lopeta 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 uuuu que pasa mozo que pasa uuuu